Bien, en este momento me complace darle la bienvenida al embajador, quien fue representante del Perú ante la OEA, y ahora lo tenemos con nosotros, Harold Forsyth. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros acá en The News para América Latina. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, encantado, señor Chirin. Embajador, en este momento el tema que nos une, la situación en Venezuela, ¿cuál es su mirada de lo que hoy está pasando? Bueno, naturalmente una mirada de angustia, ¿no? Como, ya no solo como latinoamericano, simplemente como ser humano, ¿no? Lo que se ha instaurado allí es un verdadero horror. Yo siendo un joven diplomático, viví cuatro años en Caracas, dos hijos míos nacieron allá. Siempre he considerado que Venezuela es mi segunda patria, y naturalmente me duele muchísimo lo que ocurre, como usted lo acaba de decir, once muertos, sabe Dios cuántos heridos, en realidad esto no resiste más, literalmente no resiste más y va a terminar muy mal. Lo que sí a mí, en lo personal, no me cabe duda, es que el régimen de Maduro, el régimen de este proyecto corporativista, fascista, se va a derrumbar. Ahora, embajador, tenemos el contexto siguiente. Países, líderes de países latinoamericanos, llamaron al reconteo a mostrar de manera desglosada los resultados, mesa por mesa, Estado, municipio. También aún Estados Unidos, que hoy abiertamente con un comunicado de la Casa Blanca dijo, estamos observando lo que pasa en Venezuela. Mañana una reunión urgente con la OEA, y ahí quiero poner la atención. ¿Se puede esperar algo positivo de esta reunión? La escucho. Bueno, positivo en la medida en que se orienta hacia una solución del problema, obviamente. Ahora, Venezuela no pertenece a la OEA. Maduro se salió de la OEA hace varios años. Entonces, lo que seguramente va a ocurrir es que va a haber una resolución aprobada por una gran mayoría, donde ciertamente desconoce este resultado electoral. Que, por otro lado, señor Chirinos, es un chiste este resultado electoral, porque en ninguna parte del mundo, del mundo, puede haber un día un proceso electoral y en 24 horas menos proclamar al ganador legalmente. ¿Cómo interpreta usted eso, embajador? ¿Cómo interpreta usted esa temprana proclamación? Lo mismo ocurrió hace seis años, pero el contexto es ahora distinto. Interpreto como el hecho de apresurar simplemente el resultado y pretender ganar legitimidad con sus amigos. ¿Pero quiénes son sus amigos? Cuba. Cuba. Nicaragua. Bueno, Honduras, lamentablemente, que es un régimen democrático, pero me parece que es un absurdo que siga una línea así, porque esto no debería tener nada que ver con ideología. Dicho sea de paso, lo que pasa en Venezuela, eso no es un tema que sea un gobierno de izquierda. Eso no es ni izquierda ni derecha, simplemente es un tinglado. Es un tinglado de gente criminal muy organizada bajo un modelo literalmente corporativo con el respaldo de grandes cantidades de dinero, ciertamente, porque se trata de un país rico que consume el petróleo, ¿no es cierto?, que es la riqueza histórica de su suelo. Y adicionalmente, estos países que he mencionado, está la amistad tan estrecha con Putin, con Irán, y sabe Dios con quién más. Pero esto es suficiente. Ya 11 muertos solo en estas protestas y una situación de inestabilidad tan grande, creo que de una u otra forma esta dictadura se cae. Quiero muchísimo a Venezuela y le deseo lo mejor, pero esta dictadura se cae. Me quiero quedar con esas palabras. Sí, embajador. Temo por la vida de María Corina Machado y la vida de mi colega, el embajador González, igualmente, ¿no? Bien, me quiero quedar con las primeras palabras. Venezuela tendrá libertad, Venezuela tendrá democracia. Embajador Harold Forsyth, gracias por este tiempo. Tenga usted una excelente jornada.